Lengua larga. Capricorniana nació un 6 de enero y vivió hasta los 14 años en un edificio en Cuarém frente al conventillo Medio Mundo. Es modelo, actriz y conductora de radio y televisión. Estudió ballet clásico en la Escuela Nacional de Danza y comenzó a trabajar como modelo para pagarse sus clases de baile particulares cuando concursaba para ingresar al Sodre. Se dedicó exclusivamente al modelaje durante 20 años y su llegada al mundo de la pasarela fue a través de su hermana que ya trabajaba en ese medio. Hizo desfiles de alta costura, fue tapa de revistas nacionales e internacionales, desfiló en París y también fue contratada por Elite de Madrid. Llegó a la pantalla chica con Sergio Puglia en Canal 5, condujo Bien Despiertos entre 2005 y 2008 por Tele 12, donde también animó las tardes de la tele durante el primer ciclo de Verano Perfecto. Dejando atrás sus clásicas estadías en Punta del Este donde trabajaba como modelo desde los 15 años. También en Canal 12 condujo el casting de la tele junto a Maxi de la Cruz y luego Minuto para Ganar. Buenas noches, bienvenidos a Minuto para Ganar. Llegó el verano y acá en la tele seguimos jugando. Para mí es un placer estar aquí en la segunda temporada de Minuto para Ganar. Hizo teatro y protagonizó varios episodios mediáticos desde su separación con el empresario Jorge Rama, permaneciendo en la mira de los programas de espectáculos durante su pasaje por Bailando por un Sueño. ¡Se viene la salsa para Eunice Castro, para Carlos Bernal en esta noche de viernes! Tras su alejamiento de la televisión, prefirió mantener bajo perfil y el año pasado protagonizó varias obras teatrales. Semanas atrás brindó una entrevista a TV Show donde habló de un cambio en su energía. Comenzó esta temporada actuando en la obra Dos Hombres Desnudos junto a Graciela Rodríguez, Álvaro Armán Hugón y Nicolás Pereira. Dirigida por Mario Morgan va en el Teatro Notariado los jueves, viernes y sábado 21 horas y los domingos a las 20. Lengua larga. Eunice Castro. La entrevista. Bueno, bienvenida. Gracias, Gustavo. Te tomaste un cafecito medio rápido. Me lo tomé medio rápido, pero nos dio suerte. Nos va a dar suerte. Ahí va. Qué placer, qué buena presentación. Está casi todo. Bueno, muchas gracias. Muchas cosas. Ahí va. Sí. Están muchas cosas que vamos a conversar. Sí, total, más de la historia. Y vamos a empezar por él ahora. Yo te preguntaba, pero bueno, va al aire de nuevo. De acá te vas ya al teatro a actuar. Sí, o sea, la función es 21 horas en el Teatro del Notariado dos hombres desnudos. Y llegás con tempo ahora al teatro. Sí, llego. A veces llegamos. Te des camerín, charlas. Estamos cada uno en un camarín. Te tomas otro café. Te tomo café, tomo Coca-Cola, comemos algo dulce. Nos divertimos y pasamos letra. Sí. Y aparte es espectacular. Ah, pasan letra, repasan siempre. Sí, sí, sí. Sí, todo el elenco quiere y Álvaro Mandubón lo exige. Lo exige siempre, antes de actuar. Sí, antes de actuar. ¿Cómo le dice? Es bueno pasar letra antes. A mí me gusta. ¿Sí? No sabía que... Me gusta, sirve. Sí. Hay de repente actores que no les gusta o no les sirve, pero depende de cada uno y depende de la obra también, yo creo. Y la obra se llama... Dos hombres desnudos. Claro, imaginate cómo va para jugar con la imaginación, ¿no? Con la imaginación y la realidad, porque en realidad esos dos hombres desnudos salen desnudos. Salen desnudos. En desnudos situacionales. Álvaro Mandubón y Nicolás Pereira. Y Nicolás Pereira, sí. Desnudos al 100%. Salen desnudos al 100%. Pero es... Bien, valientes, ¿no? Totalmente. Es un desnudo situacional dentro de la obra y creo que lo medita. Es un momento que algo pasa. Son momentos, más de uno. Ah, más de uno. Bueno, en realidad la obra se trata... Bueno, Álvaro Mandubón hace el protagónico, que es un abogado exitoso. Su mujer, el otro protagónico, Graciela Rodríguez, llega a su casa y lo encuentra desnudo con otro hombre. Bueno. En un sillón cama. Interesante, ¿no? Muy interesante. Y a partir de ahí... Así empieza, no para y es una seguidilla de situaciones que van descubriéndose dentro de la obra, descubriendo a los protagonistas y ellos mismos buscando su propia realidad, ¿no? Habla un poco de la verdad y la mentira, la obra. Porque ellos buscan como su... Sí, su verdad. También su verdad, su identidad, lo que más quiere, ¿sí? Y dentro de esas verdades... Uno estaba casado, el otro... El otro es el empleado, Nicolás Pereira, es otro abogado. Empleado del estudio, de ese estudio de abogados exitosos. Es una comedia francesa escrita por Sebastián Thierry, que en Francia ganó el premio Molière, donde uno de los protagonistas, cuando recibe el premio, lo recibe desnudo. También. Como parte de una protesta, ¿no? Y una parte de marcar presencia de la obra. Pero en realidad es una comedia bien francesa, que te reís mucho. De las situaciones, de las cosas que van pasando, de las cosas que uno vive naturalmente como ser humano. Y aparte también de la parte dramática, ¿no? Porque es una comedia con drama. La dirige y la producción fue de Mario Morgan. Mario Morgan. Mario Morgan eligió el elenco. Él nos dirigió durante más de dos meses, antes de Navidad, antes de las fiestas. Dos meses. Hicimos un parate porque, bueno, muchos se fueron de vacaciones y volvimos en enero para estrenar. Estrenamos espectacular el 24 de enero. Un jueves 24 de enero. Y fue la verdad increíble. Increíble porque la verdad el público, la respuesta, y que la estamos haciendo de jueves a domingo. Eso lo decíamos en la presentación. Jueves, viernes, sábado a las 21 horas y los domingos a las 20 horas. Y Eunice, el obvio que armó el elenco y en algún momento te llamó. El armó el elenco, sí. ¿Qué te dijo? Yo hace muchos años que quería trabajar con Mario Morgan. ¿Quién no te quiere trabajar con Mario Morgan, no? Y yo en realidad soy actriz aprendiendo, digo yo, porque todas las obras que he hecho... Yo empecé a hacer teatro en el 2006, acá en Uruguay. Con Despedida del Soltero, después hice Políticamente Incorrecto, una comedia buenísima. Y de ahí ya me fui a la Argentina. Y las demás obras que hice fueron en Argentina, las cuatro obras que hice. Una en la calle Corrientes, que fue un varieté, un homenaje a Mariela Walsh. Después de ahí me fui a Mar del Plata con una comedia de Neil Simon. Después en Pirañas con Gerardo Romano de Debbie Mamet. Y después otra... Otra Shanghái con Muscari. Y después me volví a Uruguay y la siguiente obra que hice fue con Álvaro Auchaín, que fue el último tango. Y de ahí no hice más teatro. O sea, hacía casi seis años que no hacía teatro. Pero yo digo siempre que cada elenco y cada director fueron mi enseñanza. ¿Seis años? ¿Hubo una etapa en...? Donde no hice teatro, sí, casi cinco años. ¿Pero te llamaron o no te llamaron ahí? No, no, yo también hice un parate realmente. Yo elegí... ¿Fue la época del bailando? ¿Fue toda esa época? No, fue mucho después. ¿Fue mucho después? Después del bailando yo me quedé cuatro años viviendo en Argentina. Que ahí fue donde hice las obras teatrales. Y me volví a Uruguay en el 2012, 2013. 2012. Ahí me volví a Uruguay por la televisión, por el canal. Porque empezaba verano perfecto, era de lunes a viernes. Yo había tenido un problema de columna. Decido venirme. Y me quedé, me quedé en Uruguay. El parate también tiene mucho que ver con lo laboral tuyo y los caminos. Con lo laboral mío que fue después del 2015, sí, 2016, 2017. Y cuando te llamó ahora Mario Morgan, ¿qué te dijo? Me propuso estar en la obra de teatro, me dijo que la leyera, que él quería que estuviera en ese papel. Es un papel, él le llama un cameo porque es un papel de un personaje que entra en la tercera escena. Que también llega como para poner su cuota importante a la obra. Pero vestida. Pero diferente, sí. Yo salgo vestida. Yo salgo de nuda en las revistas. No, no, pero no, no se dio en esta obra, pero no, no, en el teatro nunca salí de nuda. Pero ellos sí, son valientes y creo que es bueno para el Uruguay. ¿Hay algún momento del ensayo donde ellos practican el desnudo o de entrada lo hacen? Los ensayos, sí, sí, se desnudaban. Claro, pero ya de entrada, cuando empezaron a ensayar. No. O atriz, o a... Un poco después. Me imagino. Sí, sí, un poco después. Si no, se pueden resfriar con facilidad, ¿no? Pero bien. Estaban muy lindos nuestros compañeros, mi compañero de teatro. Cualquiera de los dos. Es difícil hacer un desnudo. Muy buenos actores los dos con premios de Florencio. Desnudo así en obra total no hiciste. No, 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 claro. No, nunca hice, sí hice en las revistas. Como modelo, sí. Bueno, el desnudo que hice hace muy poco en Sábado Show fue un reviver de hace 20 años que había sido el primer desnudo en Uruguay para Sábado Show, que lo había hecho con el director Miguel Hernández Montero en 1999. Y se cumplían 20 años y Miguel Vardesio, el director de Sábado Show, con Daniel Ayala, un fotógrafo número uno, decidimos hacer el reviver de esos 20 años del desnudo. Y después de viajar me desnudé de nuevo. Claro, bien. ¿Y cuesta o no? ¿O es como que me hicieras algo más? Cuesta como cualquier cosa que uno, como cualquier miedo, como cualquier desafío que uno tiene laboralmente. Para mí es un desafío más. Claro. Pero yo con el cuerpo tengo, no tengo tabúes en el sentido laboral, profesional. Quizás capaz que soy más tímida personalmente que laboralmente. Que laboralmente. Que laboralmente. De utilidad y una estética que me gusta mucho. Y la cuido mucho también. Como también cuido cuando hago un desnudo, lo manejo en equipo. Me reuní con ellos y armamos una producción que fue espectacular. Junto con Diego, mi estilista, Diego Rodríguez y con Lionel Aytamuzzi también como maquillador. Y Daniel Ayala, que es un fotógrafo número uno, que he trabajado durante más de 25 años de modelos. Ahí decía 20 años, en realidad hace más de 25 años que soy modelo. Yo dejé de trabajar de modelo, pero voy a ser modelo toda mi vida. Igual que bailarina. Muchísimo. Y Eunice, para seguir un poco con la obra y después abordar otras facetas tuyas, otros temas. ¿La obra te gustó, te divirtió? Dijiste que sí. Sí. Y obvio que ya la estará haciendo. Y trabajar con él me parecía... Ahí va. Es un director exigente. ¿No le contesté enseguida del miedo que tenía? Sí. Porque él mismo me decía, cuando yo le pedía para trabajar con él, me decía... ¿Vos te vas a animar a trabajar conmigo? Mirá que yo soy muy exigente. Mirá que yo puteo. Yo digo lo que me parece. Y no, al contrario. A mí... Sí. Yo creo que tuve una disciplina muy fuerte. En la época que yo hice la Escuela Nacional de Danza, era... Nosotros, mis compañeros, decíamos que parecía un régimen militar por la exigencia y la disciplina que tiene el baile clásico. Y en ese momento los directores eran Marga y Graham y Tito Barbón. Y la Escuela Nacional de Danza, el ser bailarina clásica, tiene una disciplina muy especial y lo tenés que amar para poder hacer y para poder entregarte de lleno a eso, ¿no? Y te sirvió para todo. Y me sirvió para toda mi vida. Me sirvió para ser modelo, para subirme a una pasarela. Me sirvió para ser performance, que trabajé durante años en eventos y en lanzamientos. Para trabajar frente a cámara, que también lo fui aprendiendo con el tiempo, pero tenía parte algo de la ductilidad y de lo que es... Lo que vos haces es como artista. Claro. Creo que un artista enraba todo eso, ¿no? ¿Qué te ha dado el teatro? Seguimos como en el teatro. Termina la función, saludás al público, te aplauden. Es diferente el trabajo corporal, vocal, que en otras facetas tuyas. En la tele, por ejemplo. Claro, de conducción o de... A mí lo que me gusta mucho del teatro es... Primero estar arriba de un escenario, estoy desde que tengo seis años. Empecé primero con declamación y después a los ocho fue que entré a la Escuela Nacional de Danza. Me di cuenta que no me quiero bajar de arriba de un escenario nunca más, que quiero estar ahí, que el contacto con el público es único. Y esa magia que se crea en ese momento, aunque sean una hora y media, es única. Te la llevas, te la llevas a tu casa, te llevas la adrenalina, como también tenés un bajón de energía, ¿no? Especial. Es mucho tiempo de ensayo, muchos elencos, grupos, ensayan dos meses, tres meses, mucho más. Ahí va. Y en lo económico no es tan redituable. Es verdad. En eso yo creo que ojalá Uruguay cambie. Salvo algunas excepciones. Salvo algunas excepciones. Bueno, Mario Morgan dice que trabajar con él es muy bueno. Claro, bueno, sí, sí, sí. Lo estamos comprobando. Claro. No, pero ¿sabés qué pasa? Yo siento que como artista deberíamos, todos, ¿no? Deberíamos luchar para que eso tenga otro peso y otra devolución para el artista. Porque creo que la mayoría de los artistas en este país trabajan de otra cosa. Yo trabajo de artista. O sea que tengo que luchar para seguir trabajando de eso. Tanto sea en la televisión, en la radio, en el teatro, viste, de arriba de una pasarela. Creo que debemos pelear por eso. Porque si no, en realidad, no sé hasta dónde tu carrera de artista se ve reflejada si no te das de lleno. ¿Ahora estás con teatro y algo más ya? No. ¿No? Ojalá que sí, pero no. ¿Estás con proyectos? ¿Proyectás o esperás que te llamen? Siempre me pasó que me llamaran, pero siempre proyecto mi carrera, eso sí. Y la manejo. Y la manejas. Así como manejo mi prensa, manejo mis producciones. Siempre me gusta estar planeando todo. Claro. Más allá de que creo que uno solo no puede hacer nada, ¿no? Uno solo nunca puede hacer nada. La gente que dice, bueno, yo lo hice yo, no. En realidad, si no tenés un equipo al lado o gente que se una a tu locura y a tu imaginación y a lo que querés llegar, nunca llegás. O si te ponen frenos, tampoco. Es lo mismo. ¿Y qué estás proyectando este año? Lo de tele me gustaría volver, obvio. Siempre quiero volver. Pero yo también decidí bajarme de la televisión. Y fue un momento que fue bueno, que fue bueno para mí. Para mí personal. Lo tenía que hacer. Lo necesitaba. Fue parte todo de un proceso sentimental, personal, estético. Fueron varias cosas que influyeron a que yo parara. Y creo que era necesario. No había parado nunca en mi vida. Yo nunca me tomé vacaciones. Feliz, ¿no? No es que lo haga, que lo pensaba de otra forma, pero creo que lo necesitaba, ¿sabes para qué? Para empezar, pero de otra forma. Para ordenarme. Fue todo muy loco, todo. Muy... Se fue dando todo en mi vida. Tanto lo de bailarina, lo de modelo se me dio. Después pasé a la televisión, después de la televisión al teatro. Creo que soy de todo un poco. Pero quiero seguir aprendiendo en ese camino. Claro. Si, por ejemplo, solo habláramos de lo económico, siempre lo más fuerte fue tu trabajo como modelo. En lo económico, sí. Sí. En la televisión también. ¿También? Sí, sí, sí. En la televisión también. Cuando viajé a Argentina también. Fue muy bueno. Y acá también. Acá trabajé muy bien en la televisión. Estaba muy bien posicionada. Sí, claro. Sí, sí. Es parte de uno también, ¿no? Depende de uno. Como yo también digo que a veces querer hacer algo no es querer bajar tu nivel. Y cuando fuiste... Que muchas veces pasa eso. Y por eso se... A veces bajan las producciones o baja el nivel de las cosas por eso. Por no darse su lugar. Y cuando fuiste al bailando, ¿ahí también era una diferencia en lo económico con todo lo que ponías? ¿O tampoco tanto como la gente capaz que piensa que...? Sí, fue una diferencia. Estuvo muy bien pago. Y para el momento, sí. Fue muy bueno. Después eso cambió mucho. Sí. Fue bajando. Pasaron más de 10 años. Claro. 11 años pasaron. Sí, muchos años. En ese momento... Pero te lo van a recordar toda la vida. Toda la vida. Pero hasta el día de hoy, ¿eh? Toda la vida. Sí, sí. Sí. Marcó mucho. Me acercó mucho al público. No solo... Yo ya era conocida en mi país y eso tengo que agradecerlo. Yo mi trabajo fuerte los hice en mi país. Después cuando fui al Bailando, eso me acercó mucho al público argentino y me hizo cambiar un reconocimiento muy importante en el público uruguayo cuando volví. Y eso yo no me lo imaginaba hasta que llegué a Uruguay, hasta que volví a Uruguay. No me lo imaginaba. ¿Y no te dan ganas de mandarle un mensajecito a Marcelo este año? Tengo ganas de volver a la tele, ¿no? Sí, hablé en su momento con él hace unos años. Ah, hace unos años. Hace unos dos o tres años, sí. Pero ahora no he hablado, no, no. ¿Qué hará él, no? No está más acá al Bailando. No, no. No. Ya incluso... No, no, viste que no lo vimos más. Cambió mucho también la tele acá. Sí, que cambió. Bueno, obvio, claro. También fueron muchos años. Fueron muchos años. El mismo programa, por más que cambiara... Sí, que yo creo que ya se fue desvirtuando. Claro. Pero ojo, él también... Yo encuentro que es un tipo muy inteligente, es así como lo ves, así de natural como lo ves. Tiene como un poco de niño también, que eso para mí es clave en un artista o en alguien que está en ese tipo de trabajo. Y creo que él es muy inteligente, que él sabe que él lo fue adaptando, aunque no lo aceptemos nosotros, él lo fue adaptando también a lo que también el público quiere ver o reclama o lo tiene ahí y lo ve. Es mentira que no lo ve. Se ve él bailando. Se ve. Claro. Podés elegir no verlo. Y cuando hablaste hace un par de años o unos años con él, ¿era para volver, para hacer algo? Porque estuvimos hablando de la televisión, porque él se enteró que yo me había ido de la televisión y hablamos. Bien. Sí. Él sabía muy bien cómo estaba yo en la televisión acá y todo. En ese momento yo estaba trabajando a la par. Entonces, después trabajé también en una producción con ellos cuando hacíamos el casting de la tele. Después hice unas cámaras ocultas también con él en el 2009, que hacía de conductora. O sea que ellos también reconocieron mi trabajo televisivo, más allá de lo que era la figura, ¿no? Claro. O el personaje. ¿Y hubo un poco de onda con Marcelo? ¿Fue algo que se trabajó para la pantalla más externa? No, no. Era real lo que se veía. Sí, sí. Yo no me daba cuenta. Ese año no me di cuenta. Me di cuenta cuando me fui. Pero te lo veía decir todo el mundo, ¿no? Claro. Hasta el día de hoy me lo dicen y me lo preguntan. Sí. ¿Y no te das cuenta? Ese mismo año no me di cuenta. Fue increíble. Increíble. Y el rumor salió de acá y a él también estaba sorprendido. Y yo llegué a hablar con él y hasta él mismo me decía que sus propios amigos íntimos no le creían que no había estado conmigo. O sea que eso que se veía en la televisión era totalmente natural. Era eso ahí. Era totalmente natural. Punto. Pero de verdad era totalmente natural. O sea, no era planeado en ningún sentido. Es más, tampoco ellos me hicieron hacer nada mediático ni me propusieron nada de ese estilo. Eso que se vio fue lo que salió. O sea, que para mí R.M. es como un orgullo en realidad que eso que se vio por la televisión captara al público. Porque fue totalmente natural de las dos partes. Bueno, de él no sé tanto si fue tan natural, pero de mi parte sí. No fue planeado. Hacemos una pausa, la seguimos. No somos supersticiosos. Play. Trece años juntos. Sábados. Veintiún horas en vivo. Un DJ mezclando para vos. Lo más humano posible. Olvidarse del tupper es un garrón. Solucionar el almuerzo con una triple con queso es de crack. Y disfrutar lo que te gusta en el momento que querés es de crack del sabor. Disfruta los triples imperdibles de McDonald's a 99 pesos. Y los antojos a solo 69 pesos. Contratá a Montecable con MC Go Live y llévate un Chromecast para tener el mejor entretenimiento en todas tus pantallas. Noticias, cine, deportes y contenidos infantiles desde donde estés. Y duplicalo en la pantalla que tengas cerca. Además, suma beneficios con BBVA. Quédate con la mejor opción. Llama al 2-909-0000 o en montecable.com. No pierdas el tiempo porque los Whispers ya están entre nosotros. ¡Mira los nuevos episodios de The Walking Dead cada domingo en simultáneo con Estados Unidos! Contrata Hawks Premium y míralos antes que nadie. Esta paciente no responde. ¿Ritmo? Seica por segundo. ¿Presión? 12 de bajada y 3 de subida. Ah, no, está muerta. No está muerta, doctor. Se nos muere. Chufale fibra útica ya. Conectada. 120 de bajada, 12 de subida y en aumento, doctor. Listo, ahora abrís Twitter y ahora opinás de algo. Hashtags llevan todos a la mierda. ¡Listo! ¿Chile Facebook? ¡Fusiona! ¿WhatsApp? 120 mensajes sin leer, 130... ¡Ay, no, por Dios! ¡No, ¿qué pasó! ¡Un meme del negro de WhatsApp! ¡Macho! Equivoqué el grupo, perdón. Ah, está. Ya respirá. Sin internet te morís. ¡Volví a la vida! En NetGate te conectamos. 2-712-6666. ¿Querés internet? ¡Cámbiate a NetGate! Encontrate con la lectura. Llegó la biblioteca País de Plan Saibal. Más de 4.000 libros disponibles de todos los géneros y para todas las ciudades. Descarga la aplicación para Android, iOS o entra en biblioteca.saibal.edu.org. Uy, lleva los libros siempre contigo. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. Para las clásicas juntadas, llegaron las nuevas hamburguesas clásicas de Conaprole. Para que poner la casa sea mucho más fácil. Nuevas hamburguesas clásicas de Conaprole. Hacelas como más te guste. Hacelas fácil. Capricorniana nació un 6 de enero y vivió hasta los 14 años en un edificio en Cuareín, frente al conventillo Medio Mundo. Es modelo, actriz y conductora de radio y televisión. Estudió ballet clásico en la Escuela Nacional de Danza y comenzó a trabajar como modelo para pagarse sus clases de baile particulares cuando concursaba para ingresar al Sodre. Se dedicó exclusivamente al modelaje durante 20 años y su llegada al mundo de la pasarela fue a través de su hermana que ya trabajaba en ese medio. Hizo desfiles de alta costura, fue tapa de revistas nacionales e internacionales, desfiló en París y también fue contratada por Elite de Madrid. Llegó a la pantalla chica con Sergio Puglia en Canal 5, condujo Bien Despiertos entre 2005 y 2008 por Tele 12, donde también animó a estar desde la tele durante el primer ciclo de Verano Perfecto. Unicef Castro Dejando atrás sus clásicas estadías en Punta del Este, donde trabajaba como modelo desde los 15 años. También en Canal 12 condujo el casting de la tele junto a Maxi de la Cruz y luego Minuto para Ganar. Buenas noches, bienvenidos a Minuto para Ganar. Llegó el verano y acá en la tele seguimos jugando. Para mí es un placer estar aquí en la segunda temporada de Minuto para Ganar. Troy protagonizó varios episodios mediáticos desde su separación con el empresario Jorge Rama, permaneciendo en la amiga de los programas de espectáculos durante su pasaje por Bailando por un Sueño. ¡Se vino la salsa para Eunice Castro, para Carlos Bernal en esta noche de viernes! Tras su alejamiento de la televisión, prefirió mantener bajo perfil y el año pasado protagonizó varias obras teatrales. Semanas atrás brindó una entrevista a TV Show, donde habló de un cambio en su energía. Comenzó esta temporada actuando en la obra Dos Hombres Desnudos, junto a Graciela Rodríguez, Álvaro Armán Hugón y Nicolás Pereira. Dirigida por Mario Morgan, va en el Teatro Notariado los jueves, viernes y sábado, 21 horas y los domingos a las 20. Lengua larga. Eunice Castro. La entrevista. Eunice, ¿y este cambio de energía? Sí, te pido que le pongas algunos nombres. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Claro, ¿qué hiciste con tu energía? ¿Qué es ese cambio que estás experimentando? Y yo creo que la utilicé para buscarme yo misma, en cosas que tenía que evolucionar o que aceptar, o que encontrarle el camino para yo poder seguir y mejor de lo que estaba. ¿Y sola o con alguien? Hice terapia, decís. Lo que quiera, lo sé. Sí, hice terapia, me apoyé mucho en mis amigos, en mi familia, que siempre está muy cerca. Y yo creo que fue un momento también como de buscarme yo misma en el sentido, en todo sentido, en el sentido laboral, pero más que nada en el sentido personal. Que creo que uno tiene que... Hay un momento en la vida que de repente hay cosas que dejaste escondidas o cosas que dejaste calladas o cosas que no las hablaste nunca, ni con tu familia, ni contigo misma. Hay un momento para decirlas, hay un momento para hacerlas. Y se unió, se dio como parte de todo, de un todo. No, justo en esos años también falleció mi mamá, falleció mi perrita. Fueron como tapas, como todas como de cambios y de poder seguir, pero de otra forma, que era necesaria. Pero era necesaria personalmente, no era necesaria porque me había pasado nada grave, ni era necesaria porque yo no podía, no era que no podía seguir así, sino porque creo que fue, que se dio, se dio naturalmente, ¿no? Y bueno, y por parte de mi cirugía también, obviamente fue un tema que por eso también estéticamente no estaba totalmente acorde a poder salir, aunque salí igual, en su momento salí igual. Salir a donde se hizo la calle, a los lugares. Salir a los trabajos. En esa etapa hice muchas conducciones de eventos, como hago de hace años, que me encanta. En parte de la comunicación, recién hablábamos que voy a tratar de tomar clases con Gustavo, a ver si me acepta en los grupos. Cómo no. Y creo que es algo que, nada, que debía ubicarme un poco. Sí, sí. Y yo creo que es parte de la edad también, ¿no? De la evolución del ser humano. Bueno, también estaba sola, sin pareja. Era un momento justo. Claro. ¿Y te apoyaste en algunas personas o fue algo más de reflexión personal? Personal, fue más personal. La búsqueda tuya. Sí. Aunque hice terapia que nunca había hecho. Claro. ¿Siempre acá en Montevideo? Sí. ¿O también te hiciste algún viaje? No, hice algún viaje también. Sí, hice algún viaje. Las dos cosas. Sí. Y fue muy bueno. Fue productivo. Claro. Lo recomiendo. ¿Y de salud en relación a tu operación estás perfecta? No, de salud sí. Nunca tuve un problema. No. Fue un problema de salud, pero porque fue accidental. Claro. Pero en realidad, no, no me interfiere. No, no, este, yo respiro perfectamente. Claro. Sí. Sí, sí. Porque me lo han preguntado eso. Sí. Por eso a veces, a veces me pasa que yo contesto antes de que me lo pregunte. No sé si por ansiosa. Está bueno para aclarar, ¿no? O también cuando llego a un lugar, prefiero decir, bueno, mirá que tengo mi nariz diferente. Porque aparte hasta me ha pasado, en la calle o en lugares, que... ¿Pero vos pensás que la gente recuerda mucho cómo era tu nariz de antes? Yo no, no creo que recuerde, pero sí me ha pasado increíblemente que me digan, ah, sos Eunice, o te reconocí por la voz, pero no estoy tan cambiada, estoy igual. Nada más que con una nariz diferente. Soy la misma. Ah, Eunice, y con el pasado, con algunas situaciones del pasado de las más complejas que viviste. Sí. Eso también lo trabajaste en tiempo presente. Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo limpio todo mi camino? ¿Qué es lo que me pensaba que capaz que tuve que descargar? ¿Cómo lo trabajaste eso? Y yo creo que hay cosas que te... Que por más que uno... Cuando te pasan cosas en la vida, no sé, unas... Yo no hablo específicamente de cuando son grandes, sino hablo desde la niñez, ¿no? Porque siempre uno tiene como cosas que evolucionar y que pasar y que contar y que decir o que sacar de adentro, ¿no? O que por lo menos asimilarlas. Después, el hecho de que te vayan pasando cosas en la vida, yo creo que uno trata de superarse y de pasarlas como puede. Yo creo que las cosas que me pasan las paso como puedo. No sé si las paso bien o las evoluciona bien. Simplemente sigo para adelante. Lo que a veces hay que reconocer o hay que darse cuenta cuando te quedan. O que eso te hizo daño y vos no lo sacaste del todo. Claro. Es que en un momento de tu vida... Cuando te hacen daño y te... Hasta te tenías que cuidar mucho porque las preguntas con el tema rama... Eran continuas. Eran todo el tiempo, ¿no? Eran también... Fueron 11 años. Un tema supermediático. Yo me separé en el 2005, hace muchos años. Claro, muchos años. Durante todos esos años, eso lo viví. Claro. La tele argentina que vino acá a buscar tu casa. A buscarme los primeros días, los primeros años. Yo durante tres años no quise... Me propusieron hacer desde teatro, televisión, de todo. ¿Allá? Sí, durante esos primeros tres años. No lo quisiste hacer. Y elegí no hacerlo porque era con un motivo tan claro y tan peligroso. Pero peligroso para mí. Y esas cosas las hablaba con mi familia, con mis amigos y decidía en el momento... Y decidía yo misma decir no, no, no. Me voy a quedar acá. Y seguí en mi país hasta que vino la propuesta, tres años después de mi separación, del bailando. Y el bailando yo lo acepto. Sabiendo que lo aceptaba por algo mediático y con una mochila detrás. Pero yo más plantada, yo más segura y volver a bailar. Para mí el desafío era volver a bailar. Yo hacía 12 años que no bailaba cuando fui al bailando. Y ellos tampoco sabían que yo era bailarina. O sea, se llevaron una sorpresa. Y mucha gente de acá de Uruguay también, creo. ¿Y quiénes han sido grandes pilares en tu familia? ¿Tu hermana, tu madre? Sí, mi hermana, mi madre, mi padre, mi hermano. Los cuatro. ¿Tu hermano también? Mi hermano también, sí. Los cuatro. ¿Tu hermana? Diferentes cada uno. ¿En un momento vinculada también? Sí, mi hermana... Lo que pasa es que trabajamos muchos años juntos. Igual mi hermana... En un momento nos fuimos juntas a Chile. En el 98 nos fuimos juntas a Chile a trabajar de modelos. Y ella se quedó 12 años viviendo en Chile. Y yo estuve dos años y medio y me volví. Yo viví en muchos países. Que eso como experiencia, como modelo, no me voy a olvidar nunca. De haber vivido en España. Viví en París. Viví en Chile. Estuve en San Pablo, en México. Y en Argentina, como modelo. Y ahora también estás en conducción presentadora de eventos, trabajando. Me gusta mucho eso, mucho. Y creo que va en parte del contacto con el público. Y enseñar algo de lo que aprendiste como modelo nunca... Lo hice, lo hice muchos años. Di clases de pasarela. Mi hermana en su momento tuvo una escuela de modelos. Yo ahí, desde muy chica, empecé a dar clases de pasarela. Después lo di en varias agencias. En la agencia de Marcelo Bernasconi. Lo di personalmente también. Lo di en el interior de nuestro país. En varios departamentos de nuestro país. Ahora también me llamó, quizás para hacer una masterclass en Betel. En Betel con Álvaro Padini y Lourdes Rapalini. Lo que a mí me gusta mucho... Nunca tuve escuela de modelos. A mí me gusta mucho dar clases de pasarela. Y hace dos años atrás creé lo que es la masterclass. Que es una clase... Es algo en realidad para cualquier persona que trabaje con su imagen. Porque tiene varias cosas que ayudan a una persona a verse mejor y sentirse mejor. En todo sentido. No solo clases de modelos específicas para modelos. Sino para la mujer en general. Cuando... Ahora te vas al teatro. Ahora me voy al teatro. ¿Cuándo no actúas vas al teatro a ver? Voy. Sí, sí. ¿Sí? Voy. ¿Qué te gustó que hayas visto el año pasado? Bueno, no pude ver mucho. No pude ver mucho porque estuve... El año pasado estuve ni familia ni amigos. Estuvimos cinco meses en cartel. Después estuve en Cómo olvidarlo, otra comedia. Después estuve en Toc Toc, los jueves, con el notariado. Y a lo último estuve en Ni un golpe más. Era la primera vez que hacía teatro dramático de conciencia. Como teatro de lo que se habla mucho. Todos debemos pelear por eso. Bien. Bueno, estás en el notariado. La obra se llama Dos hombres desnudos. Junto también a Graciela Rodríguez, Álvaro Armanduón y Nicolás Pereira. En el encaso. ¿O no? Yo cada vez que lo digo no puedo creer que esté trabajando con Graciela Rodríguez, con Álvaro Armanduón y con Nicolás Pereira. Y dirigido por Mario Morgan. De jueves a sábados 21 horas y los domingos 20 horas. Dos hombres desnudos de Sebastián Thierry. Es una comedia francesa que se van a divertir mucho. Pero que habla de algo que el ser humano... A veces yo pienso que somos... Vos ves, por ejemplo, una obra de Shakespeare. El ser humano sigue siendo igual. Nos siguen pasando las mismas cosas. Nos seguimos equivocando en las mismas cosas. Y seguimos evolucionando a veces en las mismas cosas. Esto habla un poco de eso, de la verdad y la mentira. Bien. Muchas gracias. No, gracias Gustavo. Un placer. Gracias. Gracias a todos. Abre palabra. La tarde. Cita. El beijo.